Hola, soy Alejandro J. Rosado, propietario de La Rebol. La Rebol está ubicado en el municipio de Las Piedras. En La Rebol nos dedicamos a rescatar los sabores del campo, confeccionando alimentos a la barbacoa. Los talleres de jóvenes empresarios me beneficiaron en el sentido de que validaron mi idea de negocio y me ayudaron a manejarlo de una forma más organizada y profesionalmente. Exhorto a todos los jóvenes a darse la oportunidad de desarrollar y crear, fortalecer su negocio a través de los cursos o talleres del Centro para Puerto Rico.